Hola amigos, antes que nada, felices fiestas. Espero que las paséis acompañados de vuestros seres queridos y que disfrutéis muchísimo. Con este vídeo damos por finalizada la temporada de tutoriales navideños, con una recopilación de las cuatro manualidades navideñas que más os han gustado en este 2022. ¿Te apetece verlo? ¡Pues dentro vídeo! Vamos a trabajar con esta esponja, es la típica esponja que se utiliza para limpiar los platos y vamos a necesitar varios trozos. Lo que vamos a hacer es efecto esmerilado casero. Necesitamos un barniz que sea con acabado mate. Por sí solo quedaría bien, pero si le añadimos harina de maíz o maicena aún va a aumentar más el efecto esmerilado. Esta harina se mezcla en frío y vamos a deshacerla muy bien para que no haya engrumos. Podríamos utilizar esta mezcla tal cual y nos quedaría un efecto esmerilado muy bonito que podemos utilizar en botellas de cristal transparentes y también en objetos de plástico que sean transparentes, pero esta vez quiero un efecto esmerilado en color azul. Así que voy a añadir pintura acrílica en color azul turquesa. Vamos bien y como podéis ver ha quedado más espeso el barniz, así también será más fácil aplicar. Voy a aplicar la mezcla con una esponja a toquecitos. Es importante que la capa no sea muy gruesa porque estamos trabajando una superficie que va a quedar vertical mientras se seca y podría agotear o podría quedar más feo el efecto. Así que lo que vamos a hacer es intentar afinar la capa pasando varias veces la esponja y vamos a ir aplicándolo por toda la botella. Como veis tiene que ser una botella transparente. Ahora os voy a enseñar un truco. Una vez hemos acabado de aplicar el producto inmediatamente cogemos una esponja sin nada y volvemos a darle toquecitos. Así vamos a retirar el producto sobrante y nos va a quedar más homogéneo y así es como queda con una capa. Yo le voy a dar dos capas para que se vea más el efecto y lo mismo aplicamos con una esponja el producto. Vamos a darle varios toquecitos para afinar la capa pero luego vamos a pasar la esponja sin nada de producto para retirar el producto excedente. Veis está limpia la esponja simplemente le vamos a dar toquecitos. Os voy a dar dos ideas para decorar este tipo de botellas con el efecto esmerilado. Aquí ya veis el efecto acabado y tengo un stencil con copos de nieve y con pintura acrílica o pintura la tiza y un pincel con muy muy poquita pintura. Vamos a darle golpecitos también lo podéis hacer con una esponja pero siempre con muy poquita pintura y vamos a utilizar el stencil de plantilla. Queda súper bonito que no tenéis una plantilla de copos pues podéis coger siluetas de copos y también pegárselos que también va a quedar muy bonito o combinarlo. Segunda necesitamos una imagen pequeñita de un belén o un nacimiento. Yo estoy utilizando papel de arroz que como veis es bastante grueso y se puede recortar con las manos. Lo voy a pegar con cola blanca porque como os he dicho antes tiene un grosor superior al de las servilletas entonces aplicamos una capa por detrás y la extendemos bien. Ponemos el papel y aplicamos otra capa finita por encima. Lo que nos ha sobrado en el pincel pues eso mismo lo aplicamos por encima. Unas ramitas vamos a hacer la forma del establo del nacimiento. Vamos a poner algún detallito como por ejemplo una estrella o un cordón en el cuello. Podéis ver que le hice un tapón y le coloqué la luz. Y así queda. Le puse una estrella a este tapón. Lo podéis hacer con luz o sin luz. Como queda transparente, aunque está el efecto esmerilado, se van a ver las luces. Y aquí podéis ver las dos opciones juntas. Podéis elegir la que queréis hacer. Ahora voy a apagar las luces para que veáis el efecto de la botella con las luces y los copos de nieve es que queda precioso. Vamos a empezar haciendo una porcelana fría casera un poco express. Necesitamos dos cucharadas de maicena que es harina de maíz y la misma cantidad de cola blanca, es decir, dos cucharadas. Esta cola es para madera. Le vamos a añadir cuatro o cinco gotitas de aceite vegetal, puede ser de bebé o alimentario. Y como conservante vamos a añadir cuatro o cinco gotitas de vinagre. Masamos todos los ingredientes. Tenemos que hacerlo en una superficie que sea antiadherente. Por si acaso, antes de empezar, untad la superficie con un poco de aceite que vayáis a utilizar y luego ya colocáis el resto de ingredientes. Esta masa la podéis hacer en pequeñas cantidades para utilizarla al momento. O si queréis hacer más cantidad, la proporción sería una taza de cola blanca para madera, una taza de maicena, dos cucharadas de vinagre y dos cucharadas de aceite vegetal. Esta mezcla la tenemos que llevar al fuego para activarla. Aquí tengo una sartén y tengo el fuego muy bajito. Lo que voy haciendo es intentar que el calor penetre para activar el almidón de la harina. Con esta cantidad es muy fácil, pero cuando hacemos cantidades mayores tenemos que asegurarnos que no queda cruda por dentro. Una vez ya hemos activado y ya no se pega a la sartén, ya podemos utilizar esta masa. Es una masa súper gustosa que es muy fácil de manejar. Ahora está elástica y se trabaja muy bien y una vez ya hemos hecho la forma que queremos la dejamos secar y se seca el aire. Lo que voy a hacer yo son unas asas para una lata de atún que voy a convertir como en una mini olla. Una bolita y con los dedos le damos forma de rulo y luego doblamos y apretamos los costados. Pegamos la pieza con cola blanca con la misma cola que hemos utilizado para hacer la masa. Apretamos bien y ahora con un bolígrafo vamos a hacerle unos orificios simulando tornillos y además nos aseguramos de que está bien pegado. Hacemos lo mismo en el lado contrario. Voy a pintarla con imprimación casera en color negro porque así le voy a dar un aspecto envejecido. Voy a utilizar dos cucharadas de yeso, el yeso que se utiliza para las paredes. Dos cucharadas de cola blanca que puede ser tanto para papel como para madera. Y tres cucharadas de pintura acrílica en color negro. Añadimos todos los ingredientes y removemos bien. Voy a aplicar una capa tanto en el interior como en el exterior. Primero le doy con un pincel para llegar a todos los rincones y luego lo aplico con una esponja para un mejor acabado. Una vez seco voy a pintar de color blanco. El fondo negro me sirve para dos cosas. Primero para tapar la pintura de la lata porque con un color oscuro es más fácil neutralizar los colores y luego me va a servir para envejecer el color blanco. Una vez hemos pintado voy a darle unos toques más de blanco en algunas partes para que se vea como más desgastado y también para tener un fondo más claro a la hora de pegar la servilleta. Aquí tengo un trozo de servilleta. Retiro las dos capas blancas y lo que voy a hacer es recortar con un pincel húmedo. Es mejor recortar con el pincel y las manos porque así vamos a crear un borde más finito. No se van a notar los cortes y se va a quedar totalmente integrada la servilleta en la pintura. También me sirve el pincel para recortar a la medida. Voy a pegar la servilleta con barniz. Como es muy finita lo aplicamos por encima y se queda pegada y además protegida. El barniz siempre del centro hacia afuera para así evitarnos las posibles burbujas de aire y las arrugas. Y con el mismo barniz acabamos de barnizar toda la lata. Esta lata la podremos utilizar como joyerito, para guardar monedas o como portabelas, pero en mi caso la voy a convertir en una vela. Aquí tengo una almohadilla para poder pegar el pabilón que también lo podéis hacer con una gotita de silicona. Esto lo podéis reciclar de cualquier vela. Igualmente también podéis partir una vela a trozos y deshacerla al baño maría. Aunque yo estoy utilizando cera de soja. ¿Por qué he elegido cera de soja? Porque es una cera que se deshace a una temperatura más baja y además cuando se enfría no se hunde en el centro. En cambio si utilizamos parafina hay que dejar un poquito de parafina para que una vez esté seca la vela y se hunda, acabar de rellenarlo. Y aquí simplemente, cuando ya tenemos la soja deshecha, pues lo vertemos. Mirad qué bonito ha quedado. Yo creo que como detallito para navidad puedes hacer un montón. Puedes ir guardando latas, puedes utilizar con vela o no. Incluso puedes añadirle esta velita. Si no quieres, por los tubos de cartón podéis utilizar los tubos del papel higiénico o del papel de cocina. Lo que vamos a hacer es chafarlos para aplanarlos. Podemos hacer lo mismo con el tubo de papel de cocina. Yo prefiero el cartón del papel de cocina porque es un poco más ancho, pero podéis utilizar papel de papel higiénico perfectamente. Lo que vamos a hacer es pegar la parte de abajo y conseguir un bolsito. Es pegar con silicona caliente y lo aguanto con una pinza para que no se abra mientras se seca. Voy a pintar el cartón con pintura a la tiza en color blanco, porque es un tipo de pintura que no humedece mucho el cartón. Voy a decorar con esta preciosa servilleta que tiene motivos navideños con piñas y con algodón. Lo que voy a hacer es recortar los motivos con un pincel húmedo. Vamos a quedarnos con el motivo que queremos y vamos a recortar el resto. Voy a pegar la servilleta con barniz poliuretano en acabado mate. Lo que hago es aplicar el barniz por encima del centro hacia afuera. La servilleta es muy finita y va a absorber el barniz, se va a pegar y además estamos protegiendo. En este barniz podemos proteger el trabajo una vez esté finalizado. Dejamos secar el barniz y una vez esté seco vamos a integrar la servilleta. Como veis no tiene un fondo claro, sino que tiene como sombras. Entonces lo que vamos a hacer es una técnica que nos ayuda a integrar la servilleta con el fondo blanco. Esta técnica en inglés se llama dropping porque viene de la palabra drop que es gota. Lo que vamos a hacer es crear gotitas con un pincel o con un cepillo de dientes. Estoy utilizando pintura acrílica en color marrón y para que no sea tan espesa le he añadido un poquito de agua. Cuanto más cerca tengamos el cepillo de la superficie, más pequeñitas serán las gotitas y más juntas estarán. Cuanto más alejado pongamos el cepillo, más grandes y más separadas. El fondo queda totalmente disimulado con estas gotitas. También le damos un aspecto antiguo que combina muy bien con el diseño de la servilleta. Como el diseño lleva unas flores de algodón las vamos a hacer en miniatura. Ya veréis qué monada. Yo voy a utilizar unos pompones pero podéis hacer bolitas de algodón. Bien, vamos a necesitar cuerda. Lo que vamos a hacer es anudar la cuerda por la mitad de nuestro trozo de algodón o de pompón. Hacemos dos nudos porque a mí me gusta más cómo queda con dos nudos que solo cruzando la cuerda. Otros decidís si solo queréis cruzar la cuerda. Entonces vamos a hacer otro nudo por el otro lado. Cruzamos otra vez los dos cabos de la cuerda. Y aquí también hacemos dos nudos pero esta vez para que quede bien sujeta. Cortamos los cabos y ahora vamos a hacer lo que sería el cáliz con un trocito de papel kraft o papel madera. Hacemos un círculo y lo doblamos en un cuarto. Primero por la mitad y luego en un cuarto. Y ahora vamos a hacer la forma de una hoja. Y así nos va a salir un cáliz con cuatro hojas. Con la cola blanca vamos a pegar el papel kraft a nuestro algodón. Apretamos bien para que la cola blanca se quede bien pegada al algodón y ya veréis el resultado final. Nos quedan unas mini flores de algodón que son una monería y las podéis utilizar en cualquier tipo de decoración navideña. Ahora voy a arreglar un poco los bordes tapándolos con unas cintas de encaje para que quede un acabado mucho más limpio y más bonito. Y voy a pegarlas con cola blanca. Y con silicona caliente voy a pegar las flores de algodón. Cuando tenéis estas cintas de encaje podéis utilizar cuerda como he hecho en el otro modelo. Voy a hacer una decoración en la asa que va a ser de alambre. Lo voy a decorar con estos mini carretes de madera que me parecen súper bonitos, así pequeñitos. Pero podéis utilizar bolas de madera o lo que tengáis por casa. Los voy a decorar también con cinta de encaje. También podríais utilizar cuerda y lo pegamos con silicona. Ahora vamos a hacer el asa. Como os he dicho voy a utilizar alambre. Este es alambre de bisutería con un grosor de un centímetro y medio. Lo que hago ahora es darle calor con una esponja para poder alisarlo. Y aquí tengo también alambre de bisutería pero de un centímetro de grosor. En medida de alambre sería de 18 y de 15. El más finito de 18 y el más grueso de 15. Colocamos las piezas en el alambre y ahora lo que vamos a hacer es sujetar las piezas con el alambre más finito. Lo hemos cortado pequeño y lo que hacemos es darle vueltas. Primero por uno de los cabos vamos dándole vueltas y luego el otro cabo. Así nos es más fácil dar vueltas. Lo que vamos a hacer es unir las vueltas con unos alicates. Y también vamos a chafar los cabos que han quedado sueltos para no clavarnoslo porque es peligroso tener un alambre en punta. Aproximamos lo máximo posible este trozo de alambre a la pieza que queremos sujetar. Y apretamos bien para que no se mueva. Así queda bien quieto, bien sujeto y las bolas no se van a mover. Hacemos lo mismo por el otro lado. Repito, cogemos un trozo de alambre y primero le damos vueltas por un lado y luego por el otro. Que no tenéis fuerza pues lo podéis hacer con los alicates. Ahora juntamos, ¿veis? Pongo cada punta del alicate en un extremo y aprieto para juntar las vueltas. Luego aprieto los cabos que han quedado sueltos del alambre. Aproximo el alambre a la pieza y aprieto bien. Y así es como nos ha quedado la decoración de este asa. Ahora le damos un poquito de forma redondeada. Doblamos los extremos para poderlos meter por los orificios que hemos hecho en el cartón. Y con el mismo alicate cogemos la puntita esta que sobresale y le damos una vueltecita porque así sujetamos. También os digo que si os queréis ahorrar todo esto le podéis poner una cuerda a este cartoncito y también va a quedar muy bonito. Pero bueno, siempre es más especial con el alambre. Y aquí os doy una idea de presentación. Lo podéis utilizar para colgar en puertas tanto de armarios como puertas que tengáis por casa. Que tiene una función decorativa pero también le podéis poner ambientador y os va a ambientar. Y si no queréis utilizarlo con esta decoración también lo podéis utilizar por ejemplo para regalar galletitas, bombones, caramelos. Los llenáis y mira, es una forma muy bonita de regalar así un detallito navideño que lo habéis hecho vosotros. Y luego la otra persona lo puede utilizar para decorar también. Vamos a decorar esta botella. Voy a hacerle un relieve en la parte de arriba así que lo voy a marcar con cinta de carrocero. Este relieve lo vamos a hacer con arroz. Vamos a aplicar una capa gruesa de cola blanca. Y luego esparcimos por encima el arroz para que se pegue. Antes de que se seque la cola retiramos la cinta. Una vez esté seca la cola le aplicamos otra capa por encima. Vamos a hacer una pasta de textura. Vamos a utilizar dos cucharadas de yeso. Una cucharada de cola blanca que puede ser para papel o para madera. Y dos cucharadas de pintura acrílica. Lo vemos muy bien para eliminar los grumos. Aplicamos la pasta por encima del arroz. Así no se van a ver tanto los huecos. También podemos utilizar esta pasta en la parte de abajo que es cristal. Si os resulta difícil trabajar con ella porque es muy espesa. Yo os recomiendo que le pongáis solo a la mezcla una cucharada de yeso en lugar de dos. Aplicamos. Servir de imprimación para luego poder pintar encima con pintura acrílica. Ahora le voy a dar una capa de pintura acrílica en color blanco. Tengo este trozo de servilleta. Ya le he quitado las dos capas blancas. Y ahora con un pincel húmedo voy a recortar el borde. Así se va a integrar muchísimo mejor la servilleta y no se van a notar los cortes. Al hacerlo con las manos vamos a crear un borde más fino. He colocado la servilleta encima. Lo que voy a hacer es pegarla con barniz. Vamos a aplicar este barniz del centro hacia afuera. Estoy utilizando barniz poluretano en acabado mate. Aprovechamos el barniz y barnizamos la pieza. Para decorar voy a utilizar esta piña. Con unos alicates voy a cortar la parte de arriba para transformarla en una flor. y me quería dar una pequeña chica. Lo que voy a hacer es pegarla con el borde. La voy a pintar con pintura acrílica o pintura latiza en color blanco. Para destacar el relieve voy a utilizar pintura en cera en color dorado. También podéis utilizar pintura acrílica metalizada y la técnica del pincel seco. Esta cera se aplica muy bien con el dedo pero si no queréis utilizar el dedo también podéis utilizar una esponja. También aplicamos la cera por el borde de la piña. Colocamos la piña con silicona caliente y ya tenemos acabada esta preciosa botella. Si no tenéis servilleta o no encontráis una servilleta que os guste podríais decorar toda la botella con granos de arroz. Creo que queda precioso. Y por supuesto ponerle más piñas. Queda muy decorativa pero si queréis darle una función lo podéis utilizar como ambientador. Le podéis poner ambientador y unas varillas de madera. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado muchísimo. Si es así me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!